Para esta temporada de fin de año, la primera brigada del Ejército Nacional lanzó la campaña Viajes Seguro, su ejército está en la vía, esto con el objetivo de garantizar tranquilidad a quienes se desplazan por las diferentes carreteras del departamento. Efectivamente, estamos iniciando con una campaña muy importante, una campaña de seguridad para esta alta temporada que inicia prácticamente a partir de este puente. Quisimos adelantarnos un poco, sabemos que la mayor parte de los colegios, la mayor parte de las universidades ya están saliendo vacaciones y las familias comienzan a movilizarse y desplazarse por cada una de estas vías importantes del departamento Boyacá en razón a tener sitios tan importantes y turísticos. Es una campaña, como usted lo dijo inicialmente, que se llama Viajes Seguro, su ejército está en la vía. Tenemos un dispositivo importante en las vías principales, secundarias y terciarias de todo el departamento. Vías importantes como la que viene de Bogotá a Tunja, de Tunja a Duitama, Sogamoso, especial también y mayor atención por parte del ejército en la que va Sogamoso hacia el Casanare, pasando por Pajarito, Agua Azul, El Yopal, de igual forma, algunas otras vías principales, como la que va de Duitama a Sobatá, Málaga, hacia Santander, y de ahí para allá cada una de estas vías secundarias y terciarias que tenemos en el departamento. En este momento hacemos esta campaña a nivel brigada, en este punto importante e histórico, como es el puente Boyacá y vía también importante que tenemos de Bogotá hacia Tunja. Y cada uno de los batallones que hacen parte de la primera brigada lo están haciendo, de igual forma descentralizadamente, en cada una de sus jurisdicciones que tienen como responsabilidad. Este dispositivo, a partir de la fecha, tenemos aproximadamente 5.000 hombres, que solamente estamos velando por la seguridad, por la tranquilidad de la ciudadanía, para que se pueda transportar sin problema en sus vacaciones. Según el Coronel, este tipo de estrategias y medidas permite que propios y turistas recorran las diferentes regiones del departamento con seguridad y tranquilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!